¡Suscríbete al canal! Nada más empezar, corazoncito de alma ¡Vamos! Me gusta Cómo me gusta este personaje, la verdad Está muy bien hecho, muy balanceado La verdad que han tenido muy buena idea Con este personaje, es una cosa muy bonita, fíjate Simplemente pues hay que Dominarlo un poquito Por cierto, ¿tengo los cascos bajos? ¿No? ¿Lo tengo bien? Me escucho muy bajito todo, tío ¿Me estaré quedando sordo? La edad, ¿no? Cumplo 31 años en 5 días Yo creo que es la edad, chicos No, en 6 días no, en 5 No, en 5 no, en 4 ¿Cuánto cumplo años yo? Ah, el 26, estaréis viendo esto Mañana, hoy es 21 Vaya, espera un momento Vaya cacao me estoy haciendo en la cabeza Hoy es 21, estoy grabando lo del 22 Por lo cual vosotros estaréis viendo este vídeo El día 22, por lo cual me quedan 4 días Para mi cumple El 26 Vaya cacao me he montado Vaya cacao me he montado Soy gilipollas Esa es la... La explicación Escúchame, eh... Necesito una bomba, eh Vale, ahí está Pero... Necesito una bomba para coger la llave Y necesito la llave para coger la bomba Perfecto, me encantan estas incongruencias del universo Porque el universo no nos pone nada fácil en camino, eh Todos son dificultades Todos son pruebas Todos son desafíos Y eso es bonito también Porque cuando a medida que los vas superando Te haces más fuerte Te haces más experto Te haces más sabio Y no hay nada más importante en este mundo que la sabiduría ¿Verdad? Ahí va Bueno, y ganar con Jacob de Sau ¡Ay, socorro! ¡Dejadme una bomba, por Dios! O una llave No sé, algo No quiero gritar No quiero alterarme ¡Ah, coño! Se ha ido un saco aquí Vale, pues con la llave puedo coger la bomba Vale, cógelo tú Me ha dado teardelay, ¿no? Con la llave puedo coger la bomba Y con la bomba Con la bomba Puedo coger la roca marcada que está por allí Tres corazoncitos de alma para este buen hombre Está muy bien, eh ¿Por qué escucho tan bajito todo? ¿Vosotros me escucháis bajito? Tío, hoy no sé Hoy estoy como hiperactivo ¿Qué me pasa? Lo siento, eh Un cofre, eh Paperclip no está nada mal Debería entrar ahí, ¿verdad? Bien Debería entrar ahí Bueno Bueno, ¿cómo perder un corazón de alma? En tres sencillos pasos ¿Debería romper esto? Sí ¡Uh! Vale, esa carta no la voy a coger Creo que me voy a guardar la bomba que me queda Para abrir Este otro cofre que está aquí ¿No? Aquí Vale Nada mal 14 monedas ¿Qué me puedo llevar de aquí? El hábito No Ah, me voy al boss Pa-pam-pim-pam-pum Ay, no Estos no Es que estos no me gustan Lo del creep Mira ¿Os parece justo eso? ¿Qué putada, eh? Como se me ha quedado encerrado ahí Va, no pasa nada Tampoco he perdido mucho Tornfoto Debería dar Debería dárselo al que más daño hace Que es este Espérate Arrímate más para allá Venga Ok Y poco más Nos vamos No he perdido mucha vida Pero sí que se me ha quedado medio corazón Y eso es un asco Esa habitación es horrible para Jacob y Esao Porque te pasa lo que me ha pasado a mí Que es que se te queda el personaje clavao ¿Sabes? Y te quieres reír Bueno, reír De risa nerviosa Se revienta, ¿no? ¡Uh! Sí que revienta, sí Bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien No preocuparse, eh Vale, objetivo de esta room Vamos a hacer una room normal ¿Qué quieres ir con esto? Hagamos ruta superior o inferior ¿Vale? Yo creo Hombre, si no morimos antes Por algún azar azaroso bastante triste Podríamos hacer una room hacia The Lamp O Blue Baby Dependiendo como nos veamos de bien, eh No tengo llaves Maravilloso Podría entrar a la sala del sacrificio, eh Espérate Sí que podría, sí Corazón negro Ay, qué mala suerte Podría haber sido un Crawl Space, ¿no? Podría entrar aquí, pero... Pero nada Para... Para dentro Bien Recuperamos el corazón perdido Bueno, pues no No he ganado nada He perdido medio corazón Nada más No está mal el cómputo También mala suerte Coño El cofre de pincho Me salió una... Una super bomba Joder Qué mala suerte, tío Yo lo hago con calma esto, eh Me vais a perdonar Ahí, con calmita No tengo ninguna prisa Este personaje es un poquito así, ¿no? La calma Pum, pip, pum, pum Pum, pip, pum ¿Esto qué es? Die Emperor Oye, Die Emperor no te daba un corazón de alma O algo así cuando lo utilizabas Es que lo habían cambiado Y te daba algo, ¿no? Cuando lo utilizabas O me lo estoy inventando otra vez Para inventarme cosas Vale, esa... Esto no lo voy a coger ahora Lo voy a coger así No me fío ya, eh Hágalas Joder, qué mierda más gorda Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Pues no voy a poder coger tampoco No voy a poder coger tampoco el tesoro Así que activaremos planetario, supongo A ver, tú coge esto Y tú coge esto, ¿vale? Actívalo tú A ver si te dan un corazón Una mierda me dan No sé por qué tenía yo la idea De que Die Emperor te daba un corazón de alma, tío Igual sí Si tienes un corazón rojo O media vida o algo así Igual te lo da, eh Vale, un poco sencillo Para sacar pacto Vamos Qué mierda, tío Bien voy Vámonos No voy a coger el pacto, ¿vale? Voy a ir a por ángeles Vale, ese cofre lo puedo coger Con el paperclip Grande, Sau Que estás a un corazón rojo de morirte Esto lo puedes coger tú No Súper grande esa roca, ¿no? Súper grande, tío ¡Hostias! ¿Qué habitación es esta? Pero ¿por qué se separan, tío? Se separan solos, eh No se paréis, por favor No quiero recibir daño Con esa agua, al menos Estas areñas no vienen a por ti Sí Sí que vienen, sí Modo yean, eh Vaya cabronas Vale, espérate Hagamos una cosa Y nos ponen una bomba aquí Y una bomba aquí Así nos aseguramos de romper todo Mala suerte, coño Suerte hacia arriba Ojito Venga Necesito un corazón de alma para Sau Por favor, eh Buscando a Maimurru desesperadamente Maimurru Perfecto Yo te digo Yo creo que es Con este personaje Quizás sea más óptimo Repartir los power-ups ¿Sabes? A uno darle todo el daño Y lo que es vida Repartirla ¿Sabes? Pero a uno solo darle todo el daño Para sacar la máxima sinergia posible Creo, eh Creo que eso podría funcionar Asquerosos Oye, ¿cómo veis si me dais una llave? No sé, ¿existen las llaves? Como idea, eh ¿Qué os parece? Coño Voy a derrapar, me han pegado ¡Ay! Como he doyado ahí Nada, chicos No hay llaves No existen, eh Bueno, espérate A ver aquí Cofres dorado Puedo perder el pacto Es facilito Vale, cógelo tú Bien Buena Con calma, eh Vale, uno menos Así Así, con calma Tío Así se juega a Jacob y a Sao, eh Con calma Rango Bombas son llaves Bien Quita ¿Esto qué era? I'm excited No, excited No Esto era el corazón de Isaac, ¿no? Esto es una mierda Como un piano, tío Pero espérate ¿Esto vuelve invulnerable a los dos? ¿O solo el que lo coge? Solo el que lo coge, ¿no? No, no, no Si ya es complicado Jugar Jacob y a Sao Así Imagínate con otra cosa por ahí detrás No, 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 no Aunque puedes utilizar uno de los dos Amos de tanque, ¿sabes? Pero claro Luego el corazón va por libre No, 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 no No, mejor no, mejor no Mala idea Igual la mejor opción habría sido guardar la llave para la tienda, ¿eh? Y dejar esa... Bueno, mira, llave Dejar la... La habitación esa Para acumular pactos, ¿sabes? Gol Gol A ver, por favor No se paréis, joder La habitación se casera para siempre Ay, por Dios, no se paréis Vale No sé si hay roca marcada, ¿eh? No me he fijado Vale Esto cógelo tú Y esto cógelo tú Una suerte hacia arriba Muy rica La bomba me la va a llevar Sí, señor Vale Me lo han puesto fácil, gracias A ver, tenemos un 21% de planetario, ¿eh? Ya tengo que tener mala suerte para que no me salga el resto de la run Con un 21% Que no es mucho Pero bueno No estaría mal acumular un poco más, ¿sabes? Ahí Este boss es horroroso, tío Este boss teniendo bombas Vale, te lo haces Lágrimas penetrantes Te lo haces Pero sin una cosa ni la otra Uf, complicadillo, ¿eh? Me recuerda un poquito a Máscara de Infamia Me va a dar, ¿eh? En algún momento me da, ya verás Vale A ver, casi mitad de vida afuera, ¿eh? Ay Bastante horrible este boss, ¿eh? Te lo digo Creo que luego se ponía a rebotar, ¿no? Ah Hostias Claro, con los rebotes ¿Se puede alterar el curso del boss? Ay, Dios De la que me he librado ahí, ¿eh? Nos parece horrible este boss Es súper complicado, tío Vale, bien Y no me ha salido nada, tío No me ha salido ángeles Qué pena Bueno Vámonos No me ha salido ángeles Mierda Y ahora tenemos Ah, vale Tenemos ángeles Let's go Uf Estas arañas Las detesto Profundamente Es que o persiguen o disparan Coño Ambas cosas no Que me pongo nervioso O perseguís o disparáis Ambas cosas Creo que voy a sacrificar esa Esa Ese tesoro voy a sacrificarlo, creo, ¿eh? Para tener 41 de Es que a ver Si me sale terra O me sale urano Urano sería la hostia, ¿eh? Las lágrimas de hielo serían la hostia, tío Skullback No me vale para nada Skullback Esto tampoco, tío Esto solo me hace que aparezcan más píldoras Y Skullback no me vale para nada Ahora mismo No tengo doble activa Ni la necesito Dagaz Uh, dagaz Vale, fuera maldiciones Un corazoncito Aquí nos la podemos apañar, ¿eh? Podemos hacer así Espérate Así Así Y crear dos puentecitos Con una sola bomba Esto aumentaba los efectos Exacto Y acabo de utilizar la llave Porque soy imbécil Death Puede haber abierto eso con el paperclip Y me ahorraba la llave Pero bueno Soy imbécil No me pidáis más Ya bastante tengo Con lo que tengo Uh Esto era lo de disparar así, ¿no? No No Muchas gracias, amigo Suéltalo A ver, ¿lo vas a soltar hoy? ¿O te hago un esquema? Ok Entonces tú coge esto Y coge también eso Es que No puedo No puedo Muy pequeña esta habitación, ¿eh? Uff Está llena de obstáculos Esta habitación, tío Uff Venga, se muere Uff Es que está llena de obstáculos Un poco complicado pelear aquí Purgatorio no Purgatorio es una mierda Bueno, a ver No es malo No es malo Pero no es lo mejor Que me podía haber tocado Mierda Y me sale Gabriel Más suerte tengo, tío Purgatorio Es lo que veis ¿Vale? Aparece una runa en el suelo Mierda No me da igual que perder el pacto La verdad Y si la tocas Pues hace aparecer un ángel Un... Bueno, ángel Un ángel suicida Lo que sea Que ese kamikazea Kamikazea Vaya palabra Se inmola contra los enemigos Hay que seguir explorando Uff Espérate un momento Coge esto, bebé Tengo todas las mejoras En un único personaje Tú quédate ahí, bebé Y... Bola suerte Tío Un Magic Mushroom Me iría Ay, por aquí no es Quieto Si pudiera volar Me estoy pensando En entrar en la sala Del tesoro Uff Biblioteca me gusta Me gustaría entrar ahí, eh Podemos sacar Bug Worm Bien Uff No es nada malo esto, eh Bug of Shadow Vale Cógelo todo tú Y tú también Activa esto tú Correcto Roquita marcada Qué pena que no puedo Aprovecharla A menos que consiga Una bomba más Eh... No sé cómo ha salido de ahí No sé cómo ha salido De ahí con vida, eh Me he puesto muy nervioso He tirado el Bug of Shadows Vale, buena Ok ¿Y la tienda? Uh Coge esto tu banda, princesa A la tienda La he dejado atrás ¿Habrá alguna bomba A la tienda? Es que si hay una bomba Puedo triunfar, eh Porque puedo sacar ahí Un par de corazoncillos Me iría muy bien Por favor Una bombilla Y volar También me iría bien O Hanged Man, tío Para coger eso Tantas cosas que nos irían bien Bien Si que hay bombas, sí Y también hay una batería Que la voy a coger Otro corazoncito negro Despacio, eh Hay que hacer las cosas Despacio con este personaje Me gustaría desbloquear algo Lo que sea, tío De verdad, eh Por supuesto La voz rush, no Porque la voz rush Mira Ya no hay voz rush Vale Abre tú Lachki Muy bien La verdad Muy bien Y aquí le voy a dar dinero a este A ver si me da un corazón Bien La última moneda, tío Qué guay Habrá algún algoritmo Que detecte Que es tu última moneda Porque no es la primera vez Me ha pasado un montón de veces Que justo la última moneda Recompensa ¿Sabes? Como si le dijese al tío Es mi última moneda No tengo más Y el tío te lo da Vale, pues fabuloso Vámonos Bien, bien, bien Este personal no es tan complicado Tío, de verdad No es tan difícil Así que cero llorar Para mí la coña herida Vale, devs uno No es para tanto, eh Lo único que hay que tener en cuenta Un montón de cosas Pero un montón Demasiados elementos Au Hay que tener en cuenta Demasiados elementos Tío Paralysis Vale, hay algo interesante aquí Un cofre de piedras Interesante, eh Te puede salir ahí Muchas cosas Un planetario Me iría Porque esos tíos Quitan un corazón entero Loco Igual es uno modificado ¿No? Porque lleva muy rápido Igual es un modificado ¿No? Por lo rápido que va Vale, aquí vamos a hacer una cosa Y es Uf No, aquí la puedo liar demasiado Vale, ahora Vale, no ha ido mal eso No ha ido nada mal Cógelo tú Cógelo tú, bebé Así proteges el pacto Bien Clank, clank, clank Uf Otra librería Ah no, planetario Coño Planetario Coño Ah no, hay librería Las dos cosas Vámonos Vale, pues mira Coge tú Tú tienes bookworm Y ahora tú también lo vas a tener ¿Qué te parece? Ah Espérate ¿Lo tienen ambos? No, el de abajo no dispara doble Uno Dos Y tres No El bookworm Solo se activa en uno Pues que pena Vale, vamos a hacer una cosa Llévate Vale, tú te llevas el libro de las revelaciones Y tú te llevas el libro de la muerte Este, del pacto del demonio ¿Cómo se llama? Joder Biblia negra Perdón Vale, coge tu corazoncito Bien ¿Esta cuál era? ¿Esta era luna? Venus Ví hacia arriba Y te sientes bonita Vale Venus lo que hace Diría que es de los peores planetarios ¿Eh? Porque Venus tiene el efecto contrario De la máscara esta Que da miedo Sino que todos los enemigos Que se acerquen a ti Se embelezan ¿Vale? ¿Veis? Está guapo Los que se acerquen a ti Se embelezan Luchan a tu lado ¿No? Hasta que no quedan más enemigos Está mal, la verdad Mierda Health down Su puta madre Bicicleta monta Míralo Bien Me gusta esto Vale Aunque podemos coger esto contigo Podría hacerlo con Bug of Shadows Y me salía gratis Pero bueno Como había corazones al lado Pues tampoco pierdo nada ¿Sabes? Tiene un cooldown El efecto de embelezar ¿Vale? Tiene un cooldown Como veis O sea que no puedes usarlo siempre Vale Voy a entrar esta vez ¿Qué es esto? Esto nunca lo he cogido Nancy Bombs Random Blast Pues voy a ir al pacto Con el Desafío Pacto con el desafío Ah Diferentes tipos de bombas ¿No? Eh Esta chachi Hostias Que guapa ¿No? Así dorada y tal La bomba de Brimstone Dorada ¿Por qué Brimstone dorada? Esto guapa Te sientes preciosa Así no Vale Se pegan entre ellos La biblia negra No la utilizo todavía Porque la biblia negra Me cambia La recompensa de jefe Por un pacto Tengo que entregar vida Y tal Entonces como que no me apetece Que pena que no me haya salido Un planetario bueno Este no es malo En verdad Venus no es que sea malo Pero realmente Prefiero urano Que esto las Las lágrimas de hielo O terra Las lágrimas de piedra Están muy OP también Cualquiera de las dos Habría estado Mucho mejor Esto es horrible Tío Me he matado por culo Vale Antes de seguir por ahí Vale Ni tan mal Es igual Hay un corazoncito Tirado por aquí Por cierto Estoy grabando Tengo audio Correcto Mi mayor miedo No estar grabando Me estoy volviendo Un experto De este personaje Yo os lo digo Una mantita Una carta reverso ¿Cuál sería? Pero carvateris Me tengo que llevar carvateris Con libro de las revelaciones Para hacer Activarlo Pum Dos corazones de golpe Y me gustaría Poder llevarme La mantita Vamos a sacar dinero De aquí No pasa nada Vale No era mi intención Sacar tanto Os lo prometo La mantita La vas a coger Tú Vale Así te sientes más pro Coge esto aquí Tú coge esto Me debería llevar Esa carta reverso ¿Cuáles tengo, tío? Es que tengo La del pie de mamá Que es una mierda Y El otro día Desbloqueamos una, ¿no? Death también Que activaba el libro De los muertos Nah, tiene que ser una mierda Hasta que tenga Esta de aquí O esta es death O esta es el pie de mamá Así que Basurilla Corazones no me va a llevar Bueno, sí Contigo Vale, vámonos Estamos muy bien, ¿eh? Muy bien Estamos muy bien Ay, Dios mío Casi me pincha de gratis Porque soy imbécil Y al limpiar aquí Deberíamos conseguir Una carga de revelations ¡Pum! Que me da dos corazones Y entonces puede que el boss De este piso Sea un jinete, ¿no? Porque la verdad que no sé Si al utilizarlo tantas veces Se acumule Siempre he tenido esa duda De si el libro De las revelaciones Acumula la probabilidad De jinete Cuantas más veces lo usa ¿Sabes lo que te quiero decir? No tengo ni idea Vamos a robar Voy a explotar aquí Uh, dry baby No está mal No es lo mejor del universo Pero no está mal Clang, clang, clang Tenemos un jinete Jeje Reventaíco, ¿no? Si no tienen enemigos Que atacar Atacan a ti Normal, ¿no? Eh, tú El orbital para ti Y... No hay nada más Nos vamos ¿Te imaginas que me sale Otro planetario? Sería la hostia, tío Sería la hostia Sería la hostia, tío Otro planetario Sería muy OP Eh, me están encerrando Me están castigando Me están molestando, eh Ah, no utilicé la biblia negra Bueno, aquí puedo utilizarla, eh Aquí sí que puedo Porque este es el piso ya del pie Y aquí da igual Pero tenía que haberlo utilizado arriba, tío Soy imbécil Bueno, no pasa nada No sé cuánto daño hace purgatoria Puma Dinerito fresco Mi panita Vámonos Uf, qué bien, tío Este quiere bombas Ay... Ese pasillo de la muerte El pasillo de la muerte Vale, llavecita No hay rocas marcadas Creo Al menos no vi No vi ninguna Y... Pumam También Mucha suerte, ¿no? Libro de las revelaciones Y biblia negra Uno con cada uno Por lo cual tengo vida infinita Bueno, vida infinita Generación de vida No, pero cómetela Mierda Vale, siéntate ahí en el creep Siéntate en el creep Siéntate, siéntate Ahí está Ahí está Au Pero no te vayas para allá Bobo No creo que tanto la Polaroid Como el negativo Me vayan a costar vida roja ¿No? Por haber usado biblia negra Lo dudo mucho Lo dudo, vamos Infinitamente Vale, esto para ti Uh, Hive Mind Vale, Hive Mind Contigo Que eres el que tiene las Las moscas Perfecto, tío Perfecto Que bien nos está haciendo todo, tío Es increíble Por hablar Eh... Pa, 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 pa Va, úsalo Uf, te imaginas conseguir otro planetario No, creo que la probabilidad se resetea, ¿verdad? Vale, coge esto ¡No! Bobo Coge eso tú La probabilidad, si no me equivoco, se resetea una vez coges el planetario Salvo Que tengas el trinket que cogimos ayer Con Tainted Bethany Bueno, antes de ayer, si estás viendo este vídeo Hoy, ayer, mañana, no sé Que es el que mantiene la probabilidad y la aumenta Pasillito de la muerte Vale, vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Vale, no está mal tampoco Vale Vale, sin perder las moscas, ¿vale? Vamos a reventar estos dos Corazones Puta madre Habría estado bien Uh, si tengo corazones aquí No me había dado cuenta Aunque el dinero no me vale para mucho, ¿no? Mala suerte Mala suerte Oh, fruitcake ¿Quién tiene más ataque? Tú Me flipa, fruitcake Me flipa, tío Vale, eh Atraviesa esto tú Qué rabia, tío Vale, no importa Tengo mucha generación de vida Me lo puedo permitir Uh, vida ¿Qué pasa? Ah, vale Se han pegado mutuamente Vamos Coge esto tú, bebé Vibra negra Pum ¿Sabes qué? Me vendría muy bien La llave de... De los ángeles Iré mega satán Mega satán me vendría Muy rico, tío Vale, coge eso tú Y sal tú Y así cuando salgas Haces así ¡Pum! La vida entera Qué suerte he tenido Con estos dos activables Más car battery Qué suerte, tío De verdad, eh Ni te imaginas La suerte No te la imaginas Porque la estás viendo Coño Pero... Agüita, papá Vámonos, chicos Esto es Depths 2, ¿no? Sí Me vendría muy bien Un ángel Para sacar la llave E ir a por mega satán Y si sale delirium Pues mejor también No me preocupa mucho, eh Que me peguen Tengo mucha generación de vida Y me va a llevar ambas cosas Porque puedo Puedes llevarte ambas cosas ¿Vale? ¡Pum! Biblia O... Ese es Sun Protector, ¿no? Guardian Angel Bueno Yo qué sé Este es el ángel fácil ¡Uf! Qué fuerte estoy Eh... ¿Con quién tengo la llave? Vale, contigo Maravilloso Maravilloso Tío, qué bien va esta run ¡Ay! No me lo puedo creer 40 minutos Para mamá Qué locura, tío Qué bien va esta run Aquí ya no puedo utilizar Biblia Negra ¡Uh! Un Crawl Space Ay, por favor Pero qué suerte estoy teniendo No me lo puedo creer ¿Qué me das ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿Con quién lo cojo? Contigo ¡Ay, no puedo! ¡Quita, bobo! Ahí Lost Contact ¡Uh! Y lo he cogido con el bueno Además Porque como tiene Bookworm Tiene más probabilidad De romper más... Más proyectiles Vámonos He visto por ahí Una lágrima de gotejea La Fruit Cake Es Dios, eh Si te falta daño Fruit Cake Es maravilloso Mira, ya no me cabe la vida Con ningún personaje ¡Uh! Qué suerte he tenido Vale, cuidado Dios, qué rápido va eso Y qué miedo, coño Bueno, además Fruit Cake Con Jacob Ha sido buena idea también Porque es el que más suerte tiene Por lo cual Tienes más lágrimas Diferentes ¿Sabes? ¡Au! ¡Asqueroso! ¡A tu casa, crack! Vámonos ¡Screw! ¡Qué rico! Vale, no hay ángel ni nada Seguimos Se puede venir muerte a Megasatán Y si Megasatán me abre Delirium Mejor todavía ¡Ah! No tengo mapa A ver si esta va a ser la respuesta Para Jacob y Esau Tener suerte Ya está Hombre, es que La suerte que estoy teniendo En esta run También XD ¿Sabes? Qué asco La uña ¿Qué te falta daño? No importa Te doy la Fruit Cake Con la Fruit Cake Te puedes pasar la run A daño base Sin problema ninguno Es la polla ¿Esto qué es? The Carriot ¿Qué es eso? Un trinket dorado Imaginary Friend Y ese quedará O sea El Imaginary Friend dorado Que tiene de especial Lágrimas espectrales quizá Porque lo veo distinto Lo veo transparente Y no sé si eso Influye en algo O sea Es muy diferente ¿No? El Ese tío Vale, espérate Puedes entrar Tú que tienes ¿Esto qué es? Suerte hacia arriba Sí, sí, sí Cógelo tú Que tienes Fruit Cake ¿Y eso qué era? Ah, The Carriot ¿No? Vale, ahora vuelve a salir Haces así Tienes toda la vida Joder, macho Joder Vale, por aquí ya no hay más Bueno, te digo una cosa Venus me parece bastante OP, ¿eh? Por lo que estoy viendo No es el planetario más OP Pero está muy bien Porque cualquier enemigo Que se te acerca Pum Charm Y se pira Y ataca a los demás además Está súper guay Vale, ¿esto qué es? Putada, tío Las píldoras interrogantes Debería comérmelas con el otro, ¿eh? Para evitar eso Aunque bueno Vale, esto lo voy a abrir Esto lo vamos a reventar Esto lo vamos a reventar Y esto lo vamos a abrir también Pumba Uff Devuélmela El Tearsop Exactamente Devuélmelo Eso es Devuélmelo Que me lo has quitado Que me lo has quitado Que me lo has robado ¿Aquí he entrado ya? Sí Vale, pues entonces Es el principio Para la derecha, ¿no? Para acá Devuélmela Llave de mis sentimientos Por favor Uy, dude Como cadereo Entre la adversidad, ¿no? Es impresionante Paso de jugar Estoy bastante OP, ¿eh? Creo que estoy bastante OP Ahí va ¿Con quién he cogido eso? Ah, contigo Vale Oye, es muy grande este piso, ¿no? Loco Toda la vida que le he quitado ya Oye, te mueres Vale Ay, lo han quitado Vale, no importa Salita de ángel Círculo de protección blanco No está mal, ¿eh? Uh, círculo de protección blanco Está súper guay Voy a cogerlo, ¿eh? No es el mejor objeto del universo Pero Teníamos Oh, podemos ir hacia arriba Y hacia abajo Ah, puedo ir hacia arriba Y hacia abajo ¿Dónde voy, tío? Abajo Abajo es lo más complicado Y como me veo fuerte Voy a ir hacia abajo, ¿eh? Tengo que tener cuidado Porque tengo que entrar en el cofre Con Jacob Que es el que tiene el negativo No sé si eso influya, ¿eh? Pero por si acaso Ups ¿Qué es esto? Justice Vale Cofre, no me interesa Lo más mínimo Muere, bobo Devuélveme la vida Que me la has quitado Tío, no se me está dando mal A pesar de O sea, a pesar de la suerte Que hemos tenido con la build No se me está dando tan mal Como yo pensaba Ahí va el fantasmilla O sea, no me está Resultando tan insufrible Como otras veces Hombre, quizá porque voy confiado ¿No? El tema de daño Vida y tal Voy bastante confiado Voy todo cómodo, ¿no? Puede ser Au Vale, dale caña Por aquí no es Por arriba Paralysis Paralysis Ay, qué asco De habitación Da igual Si me hacen daño Tengo libras revelaciones Que da un poquito igual Entonces Por aquí tampoco es Coño Por ahí ya fui Es que odio no tener mapa Te lo juro Detesto la maldición Del perdido Buah, la odio A muerte Bueno, en general Odio todas las maldiciones Todas Menos laberinto Que a mí laberinto Me mola El ciclo de protección blanco Acaba de mitigar El brimstone ¿Quién es? Ah Como se atacan mutuamente La polla Tío Como se atacan mutuamente Me encanta Joder Tengo que recorrerme Todo el puto piso Porque tengo la maldición Esta de mierda Coño Vale Vale, gracias ¿Tú ves? ¿Tú ves? Esto te ha dolido, eh, crack Ah Asqueroso Ahí va Eh Por lo falso eso, ¿no? Se derrape Au Oye, ni tan mal Vale Lo que no es bloqueado Red Stew Tengo que entrar contigo Que eres el que tienes El negativo Hemos desbloqueado esto Red Stew No sé qué es Pero bien Ya es un desbloqueo Y tenemos llave Mega Satan Perfecto Libro de los pecados Patita de Guppy Libro de monstruo Y esa basura Que te la puedes meter por el Tú sabes, ¿no? Por donde te la puedes meter Ay ¿Qué me ha dado? No sé cómo van de vida, eh Sé que estoy a tope Pero había uno Jacob creo que estaba Tocaete Oye, te mueres, crack Vale, gracias Jacob creo que estaba Tocaete, eh Así que en cuanto pueda Pum Revelación Vale, uno menos ¿A quién le han dado? A Jacob Creo que a Jacob Ese salto es muy rápido Vale, llave cargada Maravilloso Espérate Déjala ahí Vale, ahí le han dado Esa dos veces Además Que no me maten, eh Por favor No me voy a llegar a matar ahora ¿Sabes? Me deprimo Mmm Voy a cogerla contigo Porque si hago así Él se conviene Uh Ah, pero claro Al disparar se destransforma No tiene sentido Hombre, si no sería muy open Vale, pumba Pumba Y pumba Dos corazones para cada uno ¿Y esto qué es? La pajita De mierda La pajita es literalmente Una mierda Es que me están tocando Enemigos jodidos ¡Hostias! El alma de Caín Con el alma de Caín Habríamos podido abrir la puerta A Mega Satán Sin necesidad de la llave Es básicamente una llave De papá Pero ahora mismo No me vale para nada Te juro que odio No saber cuánta vida tengo Tío O sea, me hago una idea ¿No? Debo tener Con Esaú Debo tener Siete corazones Yo creo Con Jacob Creo que a tope O quizá nueve Perdón O quizá once ¿Qué es eso? Everything jar Anything is possible Tiene un montón de cargas What? ¿Cómo funciona? Una carga Eso con la pala Cuanto más lo vas cargando Mejor es la recompensa Tiene pinta que es así, ¿no? Cuanto más lo cargas Mejor es la recompensa Lo que no quiero No, necesito lo otro, tío Necesito esto Porque me están pegando muchísimo Y además le están pegando a Esaú Vale, puedo hacer una cosa Y es esto Vale ¿Sabes? Para darle más vida a él Un reroll de estadísticas Uh, espérate un momento Me la juego, ¿eh? He ganado un montón de daño A costa de perder vida Pero bueno Vida es velocidad de ataque ¡Olé! Qué suerte he tenido ahí ¿Dónde está? Este bicho es durísimo, ¿eh? Durísimo No Vale No me mates, por favor Que me pongo muy triste No me vayas a matar Vale Hay que matar la cara Que es el más peligroso Tengo que quedarme aquí Sin querer Es el más peligroso Porque hace unas cargas A veces Que dan todo el miedo Y tira lágrimas De Spunbender Esa carga Ahí la he hecho lento Ahí la tienes La carga Bastante justa Me cago en la puta No Vale Damocles Me han dado un ítem llamado Damocles No sé cuánta vida tengo No tengo ni idea Yo creo que no debo de tener Con Con Esau Yo creo que debo tener Seis corazones Y con el otro Ocho O algo así Al final seguro Vale Voy cargando activables Devuelveme la llave De mi sentimiento Na 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 Son fáciles Bueno Lo puedo coger Porque total Que más da Lo he hecho chiquito Vale Actívate esto tú Que me imagino Que tendrás ya Bastante vida ¿A quién le han dado? Le han dado a Jacob Vale Ok Pues mira Coge esto tú Un corazoncito más para ti Y otro más para ti Ufff ¿Quién tiene más daño? Vale Voy a cogerlo contigo Porque tú tienes Tú tienes más cadencia Y más de todo Voy a entrar ya chicos Esa es mi suerte ¿Vale? Jacob y Esau Con Megasatán Una hora de run Chicos Se viene He visto el Brimstone ese De milagro Coño Vale Ay El creep Voy a matar primero a este O a ninguno Me falta un montón de daño No me falta daño Muerte ya Vale Cuidado Ay Que me ha Que me ha dado Cuidado con este El rapidín Cuidado con el puto rapidín ¿Qué me ha dado? Ah El creep del suelo ¿No? Yo no puedo controlarlo todo Tío Vale Pero mantén la calma Mantén la calma No pasa nada Estamos bien Vale Pica la cabecita Estamos bien chavales Estamos bien Vale Vale Ángeles Esto es fácil Cuidado Vale Este es Uriel Negro Mierda Me dispara en diagonal Sabes justo en el sitio Perfecto Cae cabrón Black Gabriel Black Gabriel Black Gabriel Muere cerdo Bien Cuidado Cuidado Ah Me cago en la puta Me confío siempre Tío Y me da la mano De las narices Vale No sé cuánta vida Me he quedado Con cada personaje Venga Esta es la fase jodida Aunque bueno Teniendo los contact Teniendo los contact Yo creo que se facilita Bastante Y además Círculo de luz Puedo quedarme quieto Y creo que no me puedo Hacer nada Creo Porque los contact Le revienta Todos los proyectiles Uf Algunos escapan Cuidado Quería ponerle bombas Pero las he puesto todo mal Es que Una bomba se me va Para abajo Coño Me lo hago Me lo hago Es cuestión de tiempo Está todo roto ya Buena Logro es bloqueado Illusion baby Hombre Que vamos a ir aquí Hombre Que si vamos a ir Illusion baby Damocles Illusion baby Y poco más ¿Cuánta vida tengo? Pobre Jacob Dos corazones El exhausta perfecto El Jacob Está reventado Bueno Esto está bien Porque como tiene El activable este Doble Esto puede ser bueno ¿Eso qué es? Health down Métetela por el culo Espérate Suéltala Vale Vuelvo a coger esto Tú esto Y nos vamos En nada me pongo a tope De vida Lo que delirium Me da miedo Vamos Ahí curándonos Ah me han quitado las Me han quitado las mosquitas Combas son llaves No sé tío Actívate eso Da igual ¿Esto qué es? Strange Uh podemos utilizarlo en el boss No sé que me ha dado ni por qué Pero vale Biblia negra me quitará Ahora Ostias Me convertirá todas las recompensas De bosses ahora En pacto Porque eso sería una putada gorda Vale Coge Esto tú Y esto tú ¿Esto qué es? Pethro Bueno a ver Coge esto tú Y coge esto tú Vale Vale Que tensión coño Bien Dos viditas más ¿Qué he sueltado? No Me he equivocado De botón Vale ¿Esto qué será? Ay por Dios The Karyot Es que es un lío Utilizar las Lul Ha matado la máscara Es un lío Utilizar las cartas Y tal En combate Es complicadillo tío Porque hay que usar el control Y luego acordarte Si es barra espaciadora O es Q ¿Esto qué es? School of Fortune Espérate Ay me da igual ¿Te imaginas el primero que entro Y es delirium? Odio este boss Porque no entiendo El patrón De los pinchos del suelo De verdad No lo entiendo La nota musical Así que mis compañeros Atacasen más deprisa ¿No? O algo así Vale Vamos a buscar Seguimos buscando My Murron No había suerte A ver que vale la pena Found pills Vale Espérate un momento Eh Barra espaciadora Porta hacia arriba Eh Q1 Hostias F**k you Aquí me dan Estoy en medio Cariel Vale ¿Este cuál es? Aunque no sea delirium Me vale Biblia Tío No puedes sacar Bookworm ¿Ya? O sea Solo puedes sacarlo Con un solo personaje No puedes sacarlo Con los dos Eh ¿Qué injusto? Oh No sé qué me dio Pero vale Vale ¿Esto qué es? Excited Una polla Si fuese drausi Tú coge esto Tú coge esto Tú coge esto Supongo ¿Qué pasa Isaac? Qué lindo ¿Cómo te va? Lo que aguanta Isaac ¿Cómo te va? Lo que aguanta ¿No? ¿A Isaac Tiene armadura? Mierda Es que Pareciera que tuviera Armadura ¿No? Porque aguanta Muchísimo ¿Qué me dio? Oye Isaac Me cago en tus muertos De verdad Qué asco Qué asco das Hijo Uy Qué asco das De verdad Vale Eh Pestro ¿Qué me ha dado? A Zaym Bueno Mira Pum Y catapum Pum 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 Uf Yo no sé si voy a poder matar a Delirion Chicos Os lo digo con el corazón en la mano Tengo mis dudas No puedo moverme Tío Eso molaría un montón Te fedearías un montón Te fedearías infinito Pildora dorada Tío Mierda 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 Vale No voy a entrar ahí Por si acaso sea Sea Delirion ¿Sabes? La Leoparda Creo que he perdido mucha velocidad de ataque Con Experimental Treatment O sea, no veo nada Loco No veo nada ¡Ah! Eso sí lo vi Me gustaría tener un final feliz Será posible Adicto Adicto Por Dios Me estoy volviendo loco Con la píldora de los huevos No sé qué me ha dado Vale Suéltala y que se la coma el otro Vale Dale tú Algo me ha dado, eh ¿Cuándo se va a acabar esta píldora de los cojones? ¿Cuándo se va a acabar esta píldora de los cojones? ¿Cuándo se va a acabar? 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 Necesito corazones, eh Este no será, Delirium, ¿no? He perdido mucho daño y velocidad de ataque, creo, eh Con las Experimental Treatments Mierda Bastante fail el asunto Me ha caído una explosión del cielo Y no sé de qué era Vale, comételo tú Así te sube la vida un poquito Esto no se hace así Esto se hace con un solo personaje, eh Hacerlo con los dos es un riesgo bestial Vida Me gustaría recuperarme la vida entera Antes de entrar en Delirium Feels like I'm walking on sunshine Fuera aquí todo el mundo ¿Qué está pasando? Ah, el tonto este, ¿no? Que cura a los demás Es verdad No me acuerdo de ese enemigo Vale, mira Tengo Biblia Negra cargada Por si me pega Delirium Que me va a pegar Ya te lo digo yo Bien, otro corazoncito me gusta Vale, podemos hacer una cosa Con esa alma Nos puede venir bien Eh, me da igual si te pinchas No, no, suelta, suelta, suelta Eso va a cogerlo el otro Vale, tú vas a coger esto Y te vas a coger esto también Vas a coger las dos cosas Va a ser jodido, eh Yo creo que utilizar el al... O sea, el Mega Blast Con uno solo de los dos personajes Creo que va a ser un reto, tío No sé cómo funciona, eh Utilizar Mega Blast Con los dos personajes Porque uno Empezará a moverse Por la explosión Y el otro, ¿qué? Se queda fijo, ¿no? Dios, estoy todo colgado ahí, tío No puedo moverme bien Lo veo Vale Vale, el corazón que me faltaba Vámonos No sé si ese sea el boss Supongo que sí, ¿no? Si tuviera inmunidad las explosiones Porque por aquí no hay boss, ¿no? Bueno, puede que sí Un corazón de hueso No me desagrada nada, eh Quiero llenarlo entero Es que te digo Almada Sassel Contra Delirium Con Jacob y Esau Va a ser el mayor reto del mundo ¿Hay corazones por el mapa? Arriba del todo, eh Más para arriba, coño ¿Cuánto llevamos de run? Una hora y veinte Qué fumada, gente Lo siento, eh Vale, actívate esto, bobo Qué locura Vale, ¿esto qué es, pichón? Paralisis Vale, tú coge esto Y tú coge esto No sé, tío No, tú coge esto Será entonces el bosque Estaba abajo, ¿no? Sí Justo, tú El bosque dije No voy a entrar por si acaso ¿Sabes? Mira Era Delirium, tío Ay, mis sentidos arácnidos Va para allá Da igual, chicos Tenemos un montón de impactos Si tenemos un poquito de suerte Repartimos el daño Entre los dos personajes Vale No pasa nada Repartimos el daño Entre los dos personajes Su putísima madre Joder Quería darle dinero Al tonto este A ver si me daba Un corazoncito Y se lo daba A Esau, ¿eh? Que no tiene Le falta uno Pues eso Que repartimos el daño Entre los dos personajes Y me da tiempo suficiente Para matarle Deseadme suerte Por favor Vale, a ver Cómo va esta vaina No sé dónde está, ¿eh? Vale Ahí le doy, ¿eh? Ahí le estoy dando Vale Bueno Le he quitado un poquito Un poquito Un poquito le he quitado Está ralentizado Por alguna Por alguna razón Por alguna razón Muerte, coño Pero bueno Esa es mi opinión Cada quien tiene la suya ¿Qué está pasando? Ah Le he matado ya No me queda No me queda Ni nada Para matarle Le estoy haciendo Daño negativo Tío Es increíble El daño negativo Que estoy haciendo Pero bueno Está bajando Poco a poco Está ralentizado Con Drauzi, ¿verdad? Yo creo que está Ralentizado con Drauzi Pues mira Eso que ganamos Por favor ¿Puedes pegarle Al otro? Y no es au Te lo agradecería, ¿eh? Vale ¿Qué daño que le puedo hacer ahí? No, no El corazón no Sé que tengo la mosca azul Pero no puedo ponerme A dirigirla Es imposible Mierda La mama La mía mama, gente Podrías buggearte Y perder la mitad De tu vida O algo así Por favor Sería guay Aprecha el buque Aprecha el buque Ah, que me pica todo, tío Estoy nervioso ¿Hay dos? ¿Hay dos delirios? Está muy bien Una carta Por la cara The tower No la voy a usar Es que esa o es más grande Que el otro Y claro Algunos proyectiles Daño negativo, tío Es que me falta mucho daño Me falta mucho daño O delirium tiene demasiada vida Me gustaría repartir el daño De alguna manera, ¿sabes? Vale Vale, muy bien Muy bien La verdad Se va a morir Esa o tío Ponte delante Por favor Está muy close ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Dónde está? Ese delirium chiquito Delirium chiquito Un ping, un ping, un ping Uf, al ping Al ping le haces bastante daño Se está quemando ¿Qué cantidad de vida Ha perdido? No sé por qué Dios, cómo ha esquivado eso Ha perdido un montón de vida Con algún fuego Delirium chiquito Delirium chiquito Delirium siendo delirium El boss más bien diseñado del juego Es que no Me estampé contra él Voy a morir Va a ser muy sad Confía, Heria Confía Qué despropósito de vos Ha tocado un pincho Qué despropósito de vos Es delirium Qué putísimo despropósito Cómo es posible Que todos los impactos Todos los daños Se los ha llevado Esau Todos, tío Fíjate la vida de Jacob Jacob se ha comido Creo que tres golpes Todo lo demás Se lo ha comido Esau Qué pena, tío Mira la vida Mira la vida Es que Delirium no está bien diseñado O sea, Delirium es un boss Para llegar hiperfet ¿Sabes? Hiperfedeado Para borrarlo en tres segundos Como se alarga la pelea Es que es imposible O sea, es daño Que no puedes evitar De ninguna manera Y encima Es super tanque Supuestamente está nerfeado Pero bueno Qué pena Bueno, hemos avanzado un montón Hemos desbloqueado Muchísimas cosas Está muy bien Pero qué pena haber muerto ahí Le quedaba esto, tío Le quedaba puto esto En fin Hora y media de room Siento mucho el trágico desenlace Pero Delirium, chavales Nos vemos Siento mucho el trágico desenlace